Hola amigos, saludos, ¿cómo están? Uno de los descubrimientos más importantes en el mundo de la electricidad ha sido el efecto fotovoltaico, el cual a través de la luz se consigue, si la luz incide sobre un material semiconductor, en este caso el silicio, pues se consigue que se cree una corriente eléctrica. Después de su descubrimiento hace ya bastantes años y a través de la mejora continua en el estudio de los materiales, se pudo conseguir que hoy en día el efecto fotovoltaico en forma de paneles solares se utiliza en todo el mundo para instalaciones que están aisladas de red y cada vez más para instalaciones que, aunque estén conectadas a la red, pero nos permite un ahorro inyectando la corriente generada por los paneles fotovoltaicos. Cada vez en el mundo se usa más la energía solar que depende del efecto fotovoltaico. Aquí vemos una pequeña instalación, un panel regulador, batería, aunque es de auto, pero puede funcionar lógicamente con menos duración, puesto que los elementos interiores son distintos que los que lleva una batería fotovoltaica. Y por último, llevamos aquí un pequeño inversor que nos convierte la tensión de la batería a la tensión de la red de uso. Tenemos, como he dicho, una pequeña instalación que nos valdría para iluminar una pequeña vivienda con luces LED. Ya sabemos que a través del efecto fotovoltaico se crea una corriente en el panel, del panel va al regulador, del regulador va a la batería y de la batería alimentamos el inversor que nos convierte la tensión de la batería a la tensión de la red. Y la instalación no es muy complicada. Pero aquí viene la pregunta y de ello trata este vídeo. ¿Qué cantidad o qué tipo de material necesito para una potencia dada que sea necesaria para una instalación? Entonces vamos a ver el cálculo según la potencia necesaria de paneles, regulador, batería o baterías y tipo de inversor. Para realizar el cálculo de los elementos necesarios para una instalación fotovoltaica debemos tener en cuenta primeramente la potencia de consumo que vamos a tener diariamente. Y lo vemos aquí en esta tabla a través de unas columnas donde tenemos los aparatos, la cantidad, la potencia de cada uno, las horas que estarán funcionando y el consumo total de cada elemento y al final tenemos la suma en vatios hora de todos los elementos que estarán funcionando diariamente. Vemos aquí que tenemos 8 lámparas de 13 vatios que funcionarán 4 horas y el total es 416 vatios. Tenemos un televisor de una potencia de 70 vatios que funcionará 4 horas y el total son 280 vatios. Tenemos un pequeño frigorífico de muy poco consumo que funcionará durante las 24 horas. Lógicamente tendrá sus intervalos de paro y funcionamiento y el consumo será de 385 vatios. Tenemos una bomba de agua que consume 200 vatios y funcionará 3 horas, total 600 vatios. Y además tendremos otros consumos a una potencia de 250 vatios durante 2 horas que nos da un total de 500 vatios. La suma total de potencia de consumo de todos estos elementos es igual a 2.181 vatios que vamos a necesitar generar para que pueda funcionar esta instalación en buenas condiciones. Aquí vemos el segundo apartado que es el cálculo de paneles. Para calcular los paneles debemos conocer la hora solar pico en la localización o sea en la ciudad o la zona donde vamos a realizar la instalación. Aquí vemos un gráfico donde vemos que es la irradiación. Es la potencia recibida del sol por unidad de superficie durante un cierto tiempo o sea vatios hora por metro cuadrado y por día. Sería los vatios hora que recibe un metro cuadrado o sea como si fuera un panel de un metro cuadrado durante el día. Vemos que la hora solar pico la unidad de radiación son 1000 vatios por metro cuadrado. Y para el cálculo de la hora solar pico en la localización que más bien debería llamarse horas solares pico es la suma de radiación en todas las horas del día partido 1000. Aquí vemos en el gráfico de 10 a 18 son la parte de amarillo son 8 horas solares pico. Lógicamente durante el día pues la irradiación va subiendo hasta una hora donde va bajando. Entonces para el cálculo se realiza la suma de la irradiación de todas las horas y se divide entre las horas del día en las que se recibe irradiación. Y con ello se calcula la hora solar pico que serían realmente las horas solares pico en la ciudad o localización en la que vamos a realizar la instalación. Para conocer estos datos vamos a usar el programa pvgis. En este caso la localización es en Almería España. Aquí vemos el programa pvgis. A continuación en el ordenador o computadora marcamos en google pvgis que lo tenemos aquí marcado y aquí vemos pvgis abrimos nos vamos a solar radiación tool damos nos vamos a la localización en este caso almería ir hay que prestar atención porque podemos poner Córdoba igualmente nos puede llevar a Córdoba Argentina o Córdoba España o cualquier otra ciudad que se llame Córdoba en Sudamérica entonces habría que poner Córdoba España o Córdoba Argentina aquí estamos en Almería España vamos a buscar los datos mensuales la irradiación global horizontal aquí nos viene la base de datos que es SARA pvgis base de datos SARA ponemos el último año 2016 en este caso la temperatura media por ejemplo y visualizamos los resultados aquí tenemos la irradiación solar mensual de Almería el mes de menor irradiación es diciembre tenemos 7702 kilovatios hora por metro cuadrado esta cantidad debemos dividirla entre 31 días que tiene el año vamos a ver en un pdf los datos aquí tenemos esta es la temperatura la irradiación global horizontal 7702 aquí vemos Almería y radiación mes de diciembre 77 0.2 kilovatios hora por metro cuadrado que lo dividimos entre 31 días y nos da 284 kilovatios por metro cuadrado esa es la hora la hora solar pico en Almería en diciembre 248 kilovatios por metro cuadrado y para calcular la potencia de los paneles dividimos el consumo diario 2181 entre las horas solar pico 248 nos da un total de potencia de paneles necesario de 879 con 43 vatios he ido a buscar los paneles y encuentro el panel más adecuado es el de 330 vatios o sea que esta instalación necesita o debemos poner estos tres paneles de 330 vatios tendríamos 990 vatios pero no está mal de tener un poco más potencia en paneles este sería el panel de 330 vatios ameriz solar material policristalino 330 vatios rígido viene las dimensiones la tensión de máxima potencia 37 con 3 voltios corriente en cortocircuito 926 amperios eficiencia del módulo 17 01 por ciento amperios de intensidad de máxima potencia 8.85 amperios tensión en circuito abierto 45.9 voltios voltaje de trabajo de panel solar esta es la tensión nominal 24 voltios viene el peso el color y datos que no tienen mucha importancia y la garantía del panel solar que son 25 años a continuación vemos el tercer paso que sería la elección del regulador adecuado para esta instalación aquí vemos los datos del panel la intensidad a máxima potencia son 8.85 amperios y la intensidad en cortocircuito son 9.26 amperios teniendo en cuenta que los valores son cercanos a 10 son 3 paneles si ponemos un regulador de 30 corremos el peligro que debido a la radiación puesto que he podido comprobar personalmente como tras una nube tapar un panel después la radiación incluso ha llegado a superar una vez que sale el sol que la nube deja libre el panel la radiación incluso ha llegado a superar los datos que vienen en el panel con lo cual corremos el peligro de que un regulador de 30 amperios pueda estropearse y por ello lo más adecuado es poner un regulador de 40 amperios en este caso sería un regulador PWM y poner los 3 paneles en paralelo a continuación vemos el apartado 4 cálculo de baterías el cálculo de baterías se realiza dividiendo el consumo diario entre la tensión de las baterías por la profundidad de descarga que es el tanto por ciento que se debe descargar la batería y multiplicado por los días de autonomía los días de autonomía son aquellos días en los que podemos prever que la batería no va a recibir carga ninguna porque sean días muy oscuros nubosos días de lluvia días en los que la batería va a recibir muy poca carga días de autonomía vemos que el cálculo de las baterías es igual aquí 21 81 o sea 2181 amperios hora perdón vatios hora por día dividido entre 24 que son los voltios de las baterías y el 50% que es la descarga recomendable para las baterías estacionarias y aquí multiplicamos por 3 que son los días de autonomía el resultado es una batería o un grupo de baterías mejor de 545 punto 25 amperios hora vemos he buscado en las páginas de baterías y vemos que aquí tenemos una batería 544 amperios hora 2 voltios esta es batería estacionaria de plomo tubular necesitamos 12 baterías puesto que estas son baterías de 2 voltios 12 baterías en serie vamos atrás el resultado 545 punto 25 y casualmente en el mercado hay una batería de 544 amperios hora la misma capacidad y a continuación en el apartado quinto vemos como calcular la potencia del inversor vemos la tabla de los consumos que he realizado un cambio y vemos la potencia que se podría consumir en un momento dado todos los elementos a la vez 8 lámparas por 13 son 104 vatios el televisor de 70 70 vatios el frigorífico suponiendo que está funcionando podría ser 150 vatios el motor la bomba de agua 200 vatios y otros consumos 250 serían 250 vatios nos da un total de 774 vatios entonces el inversor podría ser de 1000 vatios siempre debe tener un margen pero creo todavía más recomendable que tenga un margen mayor por si en un momento adecuado hace falta conectar alguna herramienta por ejemplo de bricolaje o cualquier tipo de electrodoméstico vemos vemos aquí dos inversores que serían muy adecuados para este o sea para esta instalación tenemos un inversor 24 voltios 1200 volt amperios no vatios puesto que cualquier aparato que genera potencia siempre se genera en volt amperios potencia aparente y aquí tenemos otro inversor de 1600 volt amperios serían unos inversores muy adecuados para esta instalación espero amigos que este vídeo que por mi parte ha sido muy laborioso como tantos otros sea de vuestro agrado y como siempre agradecerles vuestra atención